buenos días para todos mis seguidores quiero decirle algo al mundo entero hoy por hoy en la isla de cuba después de tantos años que ha venido existiendo unas ideas para un pueblo esa idea fue creada por fidel castro y toda aquella persona que lo apoyó en aquel entonces dentro y fuera del país cuba tiene muchas relaciones con méxico bien pero que las situaciones críticas que está llevando la isla de cuba por las personas que están viviendo hasta 63 años que lleva este sistema que era que le ha podido brindar este sistema al pueblo de cuba vamos vamos a hablar del principio porque todo empezó bien y como ha venido terminando de un modo tan mal que aquí un niño que nace dice nací en una tierra de hambre y de necesidades cuando no hay el alimento están todas las necesidades cubiertas de problemas aquí las personas que se enferman saben que pueden morir en el hospital amor en la calle no pero en el hospital sí porque existen tantas bacterias y tantas infecciones que no hay para limpiarse la cara mucho menos para un baño de un hospital el mismo pueblo está soportando esta condena el mismo pueblo está llevando esta cadena de errores cometido hace muchos años hoy por hoy el pueblo de cuba general sabe hasta los niños el problema que hay este momento la vida de un cubano no vale nada como nunca ha valido por ahora no vale nada nada ni un kilo que se puede llevar a la iglesia problemas con el mundo entero por la de jade y la desobediencia decir lo que no es cuando realmente nunca fue nada porque seguir siendo de esas ideas que no procrean que no dan derecho a nada y mira lo que están arrastrando mira lo que están cargando si llevaron esa cruz porque seguirla llevando pensar que existe una libertad y está en uno mismo si uno es capaz de elegir por ella porque los sentimientos profundos del ser existe una libertad que le da el gran poder santísimo del padre celestial humilde piensen cómo viven y mira cómo están resistiendo por algo que no existe tienen que volver a nacer de nuevo borrar lo que tienen en la mente y volver a comenzar a comenzar de nuevo dijo el señor en la biblia a través de una apóstol decir si hay que saber porque mira lo que ha sucedido después de tanto tiempo están cargando con una condena que no es de ustedes es de unos pocos que siguen resistiendo esa condena y son ustedes pueblo quererse unos a los otros amarse unos a los otros y mirarse a la vista el sufrimiento de cada cubano por la libertad del pueblo de cuba dice en esos niños que están sufriendo libertad libertad para el pueblo de cuba silberio portal condena pertenece cubrimiento decir defensor de los derechos humanos esperanza el pueblo tiene si el pueblo quiere tendrá la libertad libertad como el monte verde de nuestra isla de nuestra cubanía con nuestra bandera y por el escudo y la palma real libertad pueblo de cuba y y y y